Hola oradores y futuros oradores, bienvenidos a mi canal, soy Fernando Miralles y hoy os voy a dar una serie de consejos con el fin de quitaros las muletillas. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Antes de empezar con el vídeo, lo más importante es saber qué son las muletillas. Estoy convencido de que has estado alguna vez en alguna charla o algún profesor hablaba de la siguiente forma. Bueno, pues el otro día pensaba que podría... Bueno, las muletillas son este tipo de recursos, los cuales se utilizan por defecto a la hora de pensar. Porque nos han educado a que si nos hacen una pregunta tenemos que contestar rápido, tenemos que saber la respuesta. Y una de las formas que tenemos para no parecer que estamos callados o que no sabemos la respuesta es hacer... Y nuestro cerebro empezar a pensar y a rebuscar. Sin embargo, en un discurso, en una presentación, esto queda muy feo. Solo aporta ruido y además te distrae del mensaje como espectador. Cuando estás en una conversación y la persona que está hablando no para de utilizar muletillas, llega un punto en el que te acabas fijando más las muletillas que en el propio mensaje. Con lo cual, como emisor del mensaje, tu labor es conseguir que éste llegue perfectamente y de la mejor forma posible. Con lo cual, las muletillas, además de que es una cosa muy fea en una conversación, en un diálogo o en una exposición, hacen que se diluya tu mensaje y que se pierda la atención en ti. Con lo cual, es muy importante quitártelo. Así que, dicho esto, vamos con los consejos para quitarte esas muletillas. En primer lugar, cuenta las muletillas de otra persona. Cuando estés recibiendo una charla o en clase, te invito a que cojas un folio y apuntes con palitos cada vez que el orador haga una muletilla. ¿Por qué? Porque de esta forma vas a entrenar a tu cerebro a darse cuenta de que eso es un error y que hay que corregirlo. Cada vez que haga un E, marcas un palito. Y marcas un palito. Bueno, pues vamos, el bueno, a la hora de introducir una continuación del discurso, también se debe marcar con un palito. Hay un montón de muletillas, pero sobre todo las principales son el E, I, alargar las frases, etc. Cada vez que lo hagan, márcalo. Y de esta forma, tú serás consciente cada vez más de que esa persona está cometiendo un error. Y cuando tú hagas un discurso, te darás cuenta, tu cerebro dirá, pipip, alarma, estás haciendo muletillas. Para. Es una muy buena forma de darte cuenta y empezar a entrenar a tu cerebro de que eso no está bien hacerlo. Segundo. Una vez hayas puesto en práctica y te des cuenta y seas consciente de las muletillas, tienes que sustituirlas por silencio. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Es verdad. Pero te invito a que cuando estés haciendo un discurso y seas consciente de que vas a hacer una muletilla, pares, inspires y continúes. Nadie te va a quitar la palabra. Nadie va a levantarse del público y te va a quitar la palabra. En absoluto. Es tu momento. Estás haciendo tu discurso. Y además es muy importante también el uso de los silencios porque genera mucha presión en la audiencia. Les da tiempo a pensar. Con lo cual, cada vez que vayas a hacer una muletilla, trata de ser consciente, hacer un silencio y continuar. En tercer lugar, utiliza frases cortas. Está demostrado que cuando utilizamos frases largas, frases complejas, nuestro cerebro es cuando más tiene que pensar y por tanto tenemos mayor probabilidad de cometer muletillas. Por tanto, si conseguimos hacer más sencillo nuestro discurso y emplear frases cortas, vamos a reducir muchísimo la posibilidad de cometer este error. En cuarto lugar, elimina al máximo posible cualquier tecnicismo complicado. Sé que en exposiciones a lo mejor sanitarias o a nivel profesional muy concreto, esto es muy complicado de evitar porque son palabras que de por sí son complejas y es terminología que tienes que utilizar. Pero en la medida de lo posible, reduce cualquier tipo de expresión compleja y que además a ti te cueste pronunciar. De esta forma evitarás en mayor medida el uso de muletillas. En quinto lugar, relájate. Ve más despacio. Muchas veces cometemos muletillas porque queremos transmitir el mensaje muy rápido. Sin embargo, es tu momento. Ve con calma. Si vamos más relajados, tendremos menos opciones de cometer muletillas. Y en sexto lugar, grábate. Grábate haciendo el discurso y sé consciente de en qué parte sueles hacer más muletillas con el fin de enfocar mayores esfuerzos en corregir esos puntos del discurso donde eres más propenso a cometerlas. Y hasta aquí estos consejos con el fin de quitarte esas muletillas y conseguir que tu discurso sea mucho más limpio y mucho más fluido. Espero que te haya gustado. No olvides darle un buen me gusta, suscribirte para no perderte ningún nuevo vídeo con el fin de ser un mejor orador. Y nos vemos en los siguientes vídeos aquí en Fernando Miralles. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!